Corporaciones peinan el cañón del indio ubicado en la colonia Las Luisas de la ciudad de Torreón buscando restos de una mujer reportada como desaparecida. Se informó de una investigación por un presunto feminicidio y se presume que el cuerpo fue arrojado en ese lugar. Desde el pasado lunes por la tarde, elementos del área de feminicidios de la Fiscalía General del Estado, de la Agencia de Investigación Criminal y binomios caninos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se desplegaron en la zona serrana. Fuentes de seguridad informaron que las acciones van encaminadas a la localización de los restos de una mujer de nombre Carla Teresa Padilla, de 31 años de edad. Esta persona fue reportada como no localizada desde el pasado lunes 30 de mayo del presente año ante la Fiscalía. La última vez que se le vio con vida vestía una blusa gris, un mallón color azul y tenis blanco con verde. La Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna 1, no brindó mayores detalles sobre la búsqueda y solo confirmó que se trata de diligencias relacionadas con un feminicidio. Por último, las autoridades están a la espera de la llegada de rescatistas especializados de la ciudad de Saltillo.